El trabajo, Luisa María Alcalde. Me gustaría que nos informaras sobre la situación que se guarda en pasta de conchos y cómo va el rescate de los mineros que Grupo México provocó también esa gran tragedia y cómo va hasta ahorita y cuáles son las perspectivas de esto y para cuándo se pudiera llegar a donde están los cuerpos. Gracias. Claro que sí. Informar que como aquí se instruyó por parte del presidente el primero de mayo, iniciamos con todas las tareas, con miras al rescate. Primero se conformó un grupo de expertos nacionales y extranjeros, se pidió apoyo a los países que tienen mucha experiencia en minas de carbón. Se pidió apoyo internacional a Alemania, Australia, Estados Unidos, China, se conformó entre ellos también un grupo de los mejores de estos países en cuestión de minas de carbón y también de accidentes. Con ello también se conformó el expediente único donde estaba toda la información disponible, se puso a disposición de los expertos. Los expertos después de analizarlos por unanimidad determinaron que era viable el rescate. En ese momento empezó ya, como se informó hace algunas semanas, todos los trabajos que tienen que ver con el análisis del agua, del gas, y esto está a cargo del Servicio Geológico Mexicano. Bueno, ellos van a concluir en el mes de febrero para estar en condiciones de determinar específicamente cuál es la metodología según los niveles de agua y gas que necesitamos hacer y comenzar de inmediato. Es decir, ya iniciamos con los trabajos, ya hoy se encuentra un equipo de expertos haciendo todos esos análisis, todos esos exámenes y vamos muy pronto a iniciar con la obra. Bueno, ya están los cuatro.